El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Negocios, ZAMPEC, Cuauhtémoc Rivera, informó que el huevo es de los productos que más se encareció tras la devastación que dejó el huracán Otis. Ahora, 18 piezas de huevo cuestan alrededor de 100 pesos. El aumento es de casi 52 pesos. El kilo de bistec pasó de 190 a 280 pesos. Si tú encuentras que el tomate ahorita en Acapulco está 31 pesos más caro. El limón de 45 pesos pasó a costar ahora 60 pesos, subió 15 pesos. La tortilla pasó de 30 a 40 y subió 10 pesos. Al día de ayer, en el momento de que aquí se motivó a vender más caro. El litro de leche de 29 pesos a 40 y subió 11 pesos. Además, para obtener una despensa de las que entrega el gobierno federal a las personas damnificadas, les puede tomar hasta cuatro horas. Y lo que se está viendo en Acapulco en este momento es que los esfuerzos del gobierno federal están centrados y concentrados en el ejército, en la serena. La serena es la que está concentrando la ayuda de las despensas que están dando. Y pues como nos pudimos dar cuenta, la gente está asistiendo a tomar las despensas, pero en condiciones muy complicadas porque se hacen unas enormes filas. UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.